El crimen se registró cuando Óscar Emiro Baca Sánchez, de 28 años de edad, se dirigía a la vereda Villanueva a buscar a su esposa. Sin embargo, en el camino fue sorprendido por desconocidos que lo asesinaron al propinarle varios impactos con arma de fuego. El hecho se presentó en el sector de San Isidro, zona rural de la vereda La Libertad, Corregimiento Campo 2. Cuando se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida, la mujer al enterarse llegó hasta el lugar a reconocerlo, constatando que era su marido.